En cada una de las asambleas legislativas, diputados legislativos, asumiendo el derecho a la salud del pueblo venezolano, orgullosos de defender a una población que hoy está pidiendo justicia, justicia, ante la falta de medicamentos. Mientras la ministra indolente niega que exista esta escasez, hoy el pueblo venezolano anda del pico al tambo buscando medicina. Primero justicia en la calle, defendiendo el derecho a la salud del pueblo venezolano, defendiendo la salud de un pueblo que cada día se encuentra en peores condiciones.